Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa, ya más a un nuevo postpartido de esta división de honor de la LVP Y ya se me ha ido la concentración, es porque se ha colado en el Team Speak una persona que lleva un halo de dispersión Que es imposible pararlo, Gaby, que carajo haces aquí, buenas noches Hola, buenas noches, es que iba solo a entrar a decir que ganaba fácil 2-0 aquí, fa, existen, sasa Bueno, nos vamos a empezar ya con los saludos, Fabian, buenas noches, vienes a dar la cara, ¿verdad? Yo de la cara, yo como roncero en el programa que nos está haciendo ahora mismo competencia, pues igual, yo vengo aquí a dar la cara No, además que tienes que dar la cara con consistencia, Gaby, que ha venido solo para increparte Pero es que además tenemos a uno de los jugadores de Existence que también viene a preguntarte en qué se basó tu predicción de ayer Enanox, buenas noches Buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Bueno, Enanox, primera victoria, ya había ganas después de lo de la semana pasada, ya se ve todo de otro color, ¿no? Sí, la verdad es que la semana pasada fue un poco rara, ¿no? Un poco mala, por así decirlo, por parte nuestra Pero esta semana yo creo que está siendo bastante buena y está dándose frutos ese trabajo Ahora pasaremos a hablar ya de vuestro partido, pero no quiero dejarme sin saludar al señor Rubén Que creo que, como Gaby se me ha dispersado por un tema hace un rato, te hemos recuperado, Rubén, ¿estás ahí? Sí, muy buenas noches y sí, que ya estoy plenamente consciente Plenamente consciente, o sea, es que entro allá en los charcos directamente Brutal, que... Gaby, tú no te tienes que ir ya a magias ni nada No, 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 yo no, yo me voy a dormir, si quieres, al menos que quieras que me quede No, no, tú quédate, ¿eh? Hombre, sí, bien No, o sea, vamos a ver, para la gente que está en el chat y preguntará por qué hablan esto Me escribe ahora mismo justo por WhatsApp Si quieres me quedo, aunque no he visto ni un solo partido, vamos, como la semana pasada No, eso es falso, me quería ver decirte, pero es que hay mucho delay en esta competición ¿Qué quieres que te diga? Pero si ha sido el primer partido Pero hay mucho delay, yo el primer partido he estado busi Madre mía, pero... No puedo poner horarios que no se puede, no puedo hacer magias y horarios de este tipo Además, encima yo a Nann no soy me portado, le he dado un salseico que no se puede decir y ya está Ah, bien, genial Hablando de salseos, entrando de momento en lo suave, Nannox Ya te dije que el otro día que no te iba a meter mucha presión Pero simplemente, cuéntanos, ¿qué pasó con el Beto? O que habéis empezado los dos partidos de Terro y que me da la sensación de que no eran vuestros dos mejores mapas Bueno, ha sido culpa nuestra en realidad, ¿vale? Porque no sabíamos que el Beto era el martes a las 8 Porque la semana pasada jugamos el miércoles y betamos el martes Y digo, bueno, pues hará los Betos 24 horas antes Y claro, martes a las 10 me entero yo de que jugamos Overpass y Train de Terro los dos bandos Y digo, joder, ¿qué ha pasado? Y es que resulta que los Betos se hacen los martes a las 8 de la tarde Y no nos enteramos bien y eso ha sido lo que ha pasado, ha sido un error nuestro Y hemos estado hablando con la competición a ver si se podía vetar de nuevo Porque como quedaban 48 horas, digo, joder, si el otro equipo quiere Pues se hacen Betos de nuevo, que no nos hemos enterado Llegamos 15 minutos tarde y nada Y al final pues no se ha podido, hemos tenido que jugar solo dos mapas y bueno He oído a Flip incluso plantearte y no presentaros directamente a la jornada de hoy Sí, estábamos un poco enfadados Aunque ha sido error nuestro, lo hemos dicho Pero teniendo 48 horas por delante Si el otro equipo hubiera querido y eso Pues se hubiera vetado Pero al final pues no nos íbamos a presentar de esa forma Pero porque no teníamos nada preparado en ninguno de los dos mapas Y 48 horas no nos íbamos a preparar en ningún mapa Aún así Eso te iba a decir A ver, quizás os podía faltar variedad táctica Pero lo que sí que viene Sobre todo imagino que he adquirido del trabajo en el resto de los mapas Es que las decisiones de mitad de ronda Las tomáis todo con mucha calma Y todo con sentido O sea, no vais como pollo sin cabeza por lo menos En Train ha sido algo alocado Porque el Train, si te soy sincero, lo hemos visto 10 minutos antes de empezar el partido A lo que yo me refiero a Overpass que es donde he hecho más caso En Train Fabián me ha liado ¿Perdona? A mí no me he hecho las culpas El Overpass, si lo empezamos ayer Cuando terminamos nuestro partido de la otra liga Entramos al servidor y lo miramos así un poco más por encima Pero el Train, francamente, hemos jugado un poco más a lo YOLO Y hemos tenido suerte de clavarse rondas de Terro Y luego de GT, pues, cubrir algo mejor Gabi, ¿algo que aportar a la información? Me ha parecido un partido, un partidazo Por los cinco minutos que existen Un completo... No lo he visto Estábamos esperando eso Lo has intentado, pero bueno No voy a mentir No he visto el partido Me hubiera gustado Me va en el bot Y lo ponen por algún sitio Y mira, estos partidos no lo he visto Está muy bien No vamos a engañar a la gente No va a engañar a la gente, Gaby Mejor, está viéndome un partido de seca Y va a decir No vamos a engañar a la gente Que ya tenemos mañana cinco horas de engaños Cierto Que, por cierto Para que veáis que yo doy info Si podéis apostar alguna casa Pues te saquéis cinco mapas mañana Lo apostáis O mínimo cuatro A ver, Gaby Tengo una pequeña cosa que contarte Eso lo dijimos ya ayer Que claro, ayer tampoco No, claro, como Gaby se enteró de todo Anoche le escribí Y esta mañana cuando la he leído se ha enterado Pues ya ha empezado a hacer sus cabalas De que va a haber cinco mapas en las seis meses y en la final Pero los pesados que son Los de todo el mundo Vamos que nos desviamos Me ha parecido escuchar por ahí En Anox Que ya ha dejado de mandar Pelk ¿Qué hacéis ahora? ¿Quién manda ahí? Empezó dirigiendo Pelk Porque Flip se quería centrar más en su juego En sus cosas Y empezó dirigiendo Pelk Lo que pasa es que el estilo de dirigir de Pelk Es muy bueno Pero nos iba a costar mucho más adaptarnos a lo que pedía Entonces pues después de... No me acuerdo qué partido fue Decidimos hablarlo Y bueno, se puso otra vez a los mandos Flip Y nos va bien de momento ¿Y cómo es Flip dirigiendo? ¿Tan estricto como aparentaba que decíais que podía llegar a ser Pelk? ¿O más improvisado? No, es estricto igual Pero tiene otro estilo de juego Que por ejemplo Astor y yo ya lo tenemos ya mucho más marcado por el anterior equipo Y nada más que hemos metido nuevas cosas Que ha venido muy bien al equipo Y es normal El origen normal Y no sé Es estricto con las cosas Se cabrea con los fallos y eso Pero lo lleva mucho mejor Yo creo que... Tienes una pregunta y creo que me conteste sincero ¿Crees que si hubierais seguido con Pelk? Aunque al principio os costara un poco más Pero el estilo de juego dice que te gustaba el estilo de juego que estaba planteando Pelk Pero que el tiempo para amoldarse a ese estilo de juego era mucho mayor Pero si hubiera dado la oportunidad ¿Crees que el equipo hubiera crecido con respecto al estilo de juego que plantea Flip? Yo creo que sí Los dos estilos son muy buenos para nosotros Pero lo que te digo Nos estamos jugando ya la competición Y no podemos estar dos meses probando así Y tirando partidos como por ejemplo el otro día El planteamiento de Pelk es muy bueno Pero obviamente hemos metido jugadores nuevos Y eso cuesta O sea eso Cambiar otra vez el IGL Y formar otra vez Esa dinámica O esas mecánicas De juego nuevo Pues nos iba a costar mucho Y bueno Flip decidió Llevar los mandos Y bueno Pues de momento nos va bastante bien La verdad Decía lo de que habéis metido jugadores nuevos Además es que es una circunstancia la de los cambios A priori que se va a repetir Porque en principio Aeroz en X meses No sé exactamente cuánto Vuelve ¿no? Sí Para el mes que viene Estará ya con nosotros Y creo que para Después de la LAN De la otra liga La de Barcelona Creo que se reincorpora Sí Claro Entonces es que es lo mismo O si vives a pegar a lo mejor Un mes, mes y medio Como tú dices Tirando partidos Adaptándose al estilo de Pelk Para luego tener que volver A coger el ritmo con Aeroz Efectivamente eso es O sea Pero sí que valoras como posibilidad Cuando pase Gamergy Ya en diciembre Y pasen ya las vacaciones Y si tenéis a lo mejor Un mes más tranquilito Probar otra vez con Pelk Posiblemente Puede ser el caso Hombre si nos va bien Dirigiendo Flip ¿Por qué tocar las cosas que van bien? Eso por supuesto Pero Pero si volvemos a A volver como cuando dirigía Pelk Pues sí hombre ¿Por qué no probar otra vez? A ver Rubén Di algo Que creo que te hemos perdido Nada Está aquí No sé si lo has visto En el No En el El bot El hitmap que hay Lo hice de mí El el bot Los hitmaps A ver Sí El mapa de calor Va Sí Nada Que estoy mirando Y que eso es ¿Hace calor? No No Es que nunca fui Es que esto es la hostia Vamos Hombre Gaby En la sesión Volpa ya Y encima estás tú Es que O sea No 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 Me parece Estupendo O sea Da gusto Está si me pierdo Gaby No 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 estás perdido Yo te veo Yo te veo en el sitio El mapa de calor Y ya está ¿Algo más? Bueno Voy a intentar yo Encarrilar esto Mientras Rubén se encuentra Primer mapa Como tú ya bien has dicho En Anox Bastante alocado Muchos intercambios De rondas Lo que sí que Por lo que tengo por aquí Las estadísticas Todos los Uno para algo Que ha sido cuatro Según tengo aquí Han caído del lado de Kif Y aún así Habéis ganado 16-13 Eso Habla bien de que Salvo situaciones puntuales Habéis tenido el mapa Más o menos controlado Sí También la ronda de pipas Por ejemplo De terror Ellos nos No la han metido Y Todo ha sido siempre Kif por encima nuestro Hemos intentado llevarlo De la mejor manera posible Mucha comunicación Muchos apoyos Pero Teníamos que jugarlo De esa forma Ya que Como te dije antes No teníamos prácticamente nada Sí La primera parte En la que habéis empezado Atacando Es verdad que La ronda de pipas Si habéis intentado Entrar en B Y plantar rápido Pero luego Conforme iba pasando la ronda Focalizabais mucho En la entrada en A Y en la parte de B Yo creo que Cuando la habéis intentado Ya de última Sí que han entrado Unas cuantas rondas Pero es que Teníais B muy abandonado Cuando podíais Por como Bueno Eso también es que lo vemos Nosotros de fuera Tal y como estaba plantando La defensa aquí Que era como solamente Un tío metido Y muy atrás Era fácil entrar Con humos Y un par de molotov Podíais entrar Y plantar rápidamente En esa bomba de B Sí No sabíamos Cómo nos iba a jugar Si es verdad que Ellos en la parte de B Alguna ronda Nos han sido agresivos El jugador que estaba En B de ellos Me parece que era Zinky Jugaba muy muy adelante Pillando información Y lo que teníamos así Mira por encima Eran rápidas Por medio de fuera Y teníamos que jugarnos A Lime Y salir Y rezar Y bueno Nos han metido ellos Me parece que Íbamos 4-4 Y luego ellos Han cogido una racha De 4 o 5 rondas Han puesto 9-4 Una cosa así Y hemos metido Las dos últimas rondas Y eso ha sido Nuestra parte de terror Tampoco es que teníamos Nada para estirar No sabíamos mucho Cómo ellos iban A plantearnos su CT Y hemos tenido suerte De meter esas Esas 6 rondas He influido bastante Sobre todo Estadísticamente hablando Eastor Eastor Hoy ha hecho Uno de los partidos Por lo que Tanto se habla de él Y por lo que yo Personalmente lo tengo En el carro 28-18 En un mapa Muy AWP Es muy donde Debe destacar Ha destacado Sí Le gusta mucho Ese mapa Él juega muy cómodo Con AWP En ese mapa Uno Un partido más A mí me tiene acostumbrado Ya No, claro Tú que lo ves todos los días Y el carro Que todo ha jugado Muy bien Muy bien Se juega muy bien Siempre ¿Qué vas a decir Fabián? No, no Te iba a decir Que Eastor Se ha hecho 16 kills De los 28 Con AWP Y la participación Con esa arma Ha sido Bastante Contundente Como bien decías Ahí en ese En ese train No hay mucho más Que destacar Ya un poco Lo que has dicho Ya pasamos a Overpass En el que A pesar de No tenerlo tampoco Muy preparado Sí que has comentado Que algo más mirado Teníais Aunque sea Un ratito antes Ahí es donde Sí que he visto yo Que Que por lo menos Situaciones He visto alguna De dos para dos Cosas así En la que Os parabais Hacíais las cosas Con calma No os volvíais locos Acotabais Todas las posibilidades Que os pudiera Ofrecer el equipo rival Habéis jugado Un Overpass Dentro de las limitaciones Serio Sí Como dije antes Overpass Lo teníamos mucho más mirado Bueno mucho Las tres horas de ayer Y poco más Comparado con el otro Mucho más Sí pero mucho más Mucho más O sea En train ha sido Dos rápidas Que hemos mirado fuera Y ya está Y lo demás Era todo improvisado Intentar jugar Por parejas Con comunicación Y poco más Ese ha sido el train Y en Overpass Sí de verdad Que teníamos Una estándar Una entrada Y bueno Possis Y rondas rápidas Las entradas Y ya está En lo que teníamos De Terro Y nada Hemos tenido suerte En ganar Con esa ronda De pesta De pipas De Terro Porque estaba muy complicado Y el solito Se ha sacado Se le ha sacado La ronda Y la EZ también O sea Hemos encarreleado Las dos bandos Gracias a la de pipas Y bueno Hemos llegado a conseguir Meter ocho rondas De Terro Y poco más La semana pasada 2-0 Contra Infinity Se te vio claramente Afectado Por las redes sociales No era un partido Que contarais con perder ¿Verdad? Bueno Afectado Afectado Y tenemos que entender Es la vida Del deportista Perder Enano No le salgas Ni caso Es normal No se puede ganar Siempre Teníamos pensado En sacar Por lo menos Un empate Y una victoria Teníamos pensado Eso Pero bueno Ellos jugaron muy bien El Mirage Y el 2-2 Mejor que el Mirage Pero bueno Lo que hay Vistos ya Todos los equipos Porque quedaban todavía Por jugar Kiki y Vasconia ¿Qué meta os pone? Porque a mí Personalmente Entre los stand-in De uno Los stand-in De otro Las vacaciones Y leer historias O sea Queda hasta una pachanga Maravillosa Que mientras no os vayáis Dejando partidos Tontos Tiréis para arriba Bueno La meta es Intentar clasificarse Para Gamerti La meta es el cielo ¿No? Y poco a poco Ir ganando Sacando los partidos Y bueno Y a ver qué pasa Intentar estar en Saramergi Y poco más ¿De Alientex ¿Sabes algo? ¿De qué intenciones Tienen de futuro? No tengo ni idea Ayer me enteré De Picitus Rubenis No están Y Marc Está fuera del equipo Aunque ayer jugó Ah pues eso sí que no lo sabía De hecho De hecho Para otros torneos Para el qualifier portuers De la SWC Alentex va De los 5 de ayer Con Scream Y Snail solamente O sea Tres nuevos Imagino que La salida de Rubenis Y Picitus Era montarse un equipo ¿No? Kiko L.Skull O sea Los vatos locos Han entrado en Kik Sí Eso es lo que me imaginé Ayer cuando me enteré Era Era un poquito Lo esperaba No Picitus Una bestia No Picitus Es una pesadilla Y ya Mejor que un cheer O yo tuve pesadillas ¿Qué tal fue el quali De la De la WSG? O sea ¿Qué tal lo valoras Más allá de Hasta donde llegas? Bueno Fue una prueba De entrenamiento Para nosotros Nos presentábamos Sabiendo que Las opciones Eran nulas Prácticamente Pero Bueno Íbamos pasando Ronda a ronda Y en esos cuartos Jugamos contra Euphoria Y Perdimos 16-13 Fue un partido Muy igualado Pero Ellos Jugaron Mejor que nosotros Y se llevaron A ese partido ¿Qué tal ves A Euphoria Uno de los equipos Nuevos que ha salido De los recientes cambios? Eh Muy fuerte Muy fuerte Nao Que es un chavalito joven Muy bueno Luego ya Conocemos a Driftkin Y a Seiko Musa Y 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 Así que Muy buen equipo Con trabajo Ya gran Más de Euphoria O más de KPI Por decir Los dos equipos Más o menos nuevos A ver Sobre el papel KPI Son un equipo Más fuerte Obviamente Mason Alex DonQ Son jugadores Individuales Muy buenos ¿No? Y Yo Pienso que KPI Está un poquito Por encima De Del resto De equipos Junto a Kik Pero bueno El trabajo Es que hasta que no llegan Los eventos presenciales No se No se va a saber nada No ya si esto Ya sabemos como Como va todo ¿Cuándo era el periodo de fichajes De Dius en el honor? Si te soy sincero No tengo ni idea Si hay 14 Por nada Creo que son Pues a las 7 Es bueno que no tengas ni idea Porque dice que No tenéis mentalidad de cambio No Para nada Eso es bueno Eso somos Bueno Te voy a dejar ya que te vayas a dormir Que mañana madrugas mucho ¿No? ¿Me has dicho? Si A las 6 Arriba A poner farolas Que por nadie Que por nadie pase Es que no ponen la luz En nuestra vida chaval Ten cuidado A ver si algún día Te vas a encontrar con Gaby Intentando apagarlas Cuánta verdad Es que no me inviten una cerveza En su mercedes Yo te vengo a traer una noticia ¿Para mi? ¿Mala? No, no, no Es que como has dicho Has dicho un nombre Que ya no está en ese equipo Según mis fuentes De información ¿En qué equipo? Jibrix Jibrix ya no está en Euphoria ¿No está en Euphoria? No Esto, espérate Esto se está exclusiva Y no son tranquilos Sin musiquita Y sin nada Esto está Como Gaby viene Cuando le da la gana Hacer sus cosas Gaby Desarrolla tu información Gaby, por favor Perdón No se puede contar Ahora Ya la tiró la bomba y se va Buenas noches Sí, ahora Buenas noches Y ya está No Hombre, lo puedes decir Ya está He metido la pata Una vez más Ya está Le debes un respeto A los viewers Sí, di algo Algo Ya que le has liado Algo No, ya que le has liado Algo más De info Que hace una noche maravillosa Para romper Y luego No, luego Gaby dirá No, ya no me quieren Porque como juego a las magias Es que ya no me quieren A ver si va a ser por otra cosa Yo no te puedo decir Que están probando a otro Pero tampoco te puedo decir el nombre Bueno, bueno, bueno Pero está Interpretamos que no está Ningún equipo, ¿no? Tú di primicia Ahora vendrán A meterme para los amigos No Snappy está diciendo en el chat Que por dos euros Nos dice el nombre Ah, vale ¿Ves? ¿Ves? Muy bien Snappy, sácame de este broche No, mira Pues ahora lo puedes decir tú Y decimos que te lo ha dicho Snappy No, no, no No, no, no Lo estoy preguntando ya A ver, a ver, a ver A ver esa info A ver Gaby Es un jugador No, no, no ¿El quién es quién? La división No, no, no Ya metí la grapa No, no, no No, bueno, vaya si la has metido Ya metí la grapa Quita, quita Pero te da una primicia No te puedes quejar No, no, si no me quejo Pero vamos a jugar un poquito El quién es quién Es un jugador que está en un equipo No tengo No sé No contesto Eso es un sí Eso es un sí Que no lo sé De verdad Ah, pero si sabes el jugador Sabrás si está en un equipo o no Claro No, no, no No, no No sé Por lo tanto No juega la división Por ahí Ojo A ver Vale, vale, vale Ya está Es que O sea En Anox Te dejamos la palabra Di Yo no digo nada Me dice Napi Empieza por tal Pero yo no voy a Me ha dado el nombre Y me ha dicho Empieza por tal Porque es el mismo que el tengo yo Que lo diga Gaby Gaby No, no, no Dile la letra Y Gaby confirma No, no, no Yo no digo nada Que luego se sabe todo No, no Ni yo A ver, si aquí vais a venir a no decir nada No, a ver Yo he dado lo de Yo he dicho lo de Ghibli He estado probando a uno Y me han dicho el nombre Pero esto sí que no lo puedo decir A ver Por el chat Ojo Por el chat se ha dicho Sukitron Y mira Que es un jugador Que más no había compartido equipo Con un zapato Pero Sukitron está retiradísimo Que no, que no Ese vuelve cuando quiere Ya igual que Águila Pero no Ese estaba retirado Hasta que he vuelto yo Entonces ya como Echa de menos Joder Pues vaya Dos vuelven La gente lo va a decir Aquí Sukitron Lleva razón el público Gaby No me vas a hacer Ni afirmar Ni descartar Correcto Empieza por ese Nanox Eh, no No, no Joder Aquí ahora ya nadie sabe nada Macho Yo creo que deberías aprovechar La noticia De lo de Euphoria con Gibrix ¿Por qué? Pues no sé Porque es una noticia Importante Acabamos de decir Ahora ya nos falta Que las dos fuentes Que lo saben Quieran decir algo más De esta manera Tampoco he tenido Muchos cambios Y tampoco pintaba mal El equipo Bueno, pero Cosas así Ahí no me meto yo A mí me ha sorprendido Las cuestiones personales A lo mejor Porque Que Hicieron Hicieron un buen partido Contra aquí Vale que ganó Pero Un salto partido De Elby Bueno, pero Cuando no juegas En división de honor Tienes la libertad De peinar todos los días Tú no tienes Esa libertad ¿Verdad Gaby? No Bien A mí no me quedan En mi casa De magia No, pero si lo digo Por lo de peinar No lo había cogido Goto Ya, lo sé Ay, ay, ay Bueno Vamos a dejar ahí Ya seguiremos ampliando La información Ahora ya sí En Anox Te dejamos que te vayas A descansar Muchas gracias Por pasarte Muchas gracias Venga, buenas noches Venga, un saludo Buenas noches Chao 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 Gabi, di algo Gabi, di No, no, no puedo Gabi, di, no Gabi, di No, no, no Esto no puedo Ah, joder Tira la piedra Y esconde la mano No, hombre Totalmente ¿Le he dado el nombre a la piedra? Joder Estela, eh Luego soy yo el de los charcos No, no charco ninguno Una piscinica Sí, ya Como una de mi habitación Y se ha quedado una noche estupenda Se ha quedado una noche maravillosa, eh Madre mía Mira Esto no se le puede hacer a nuestros A nuestros espectadores Muy bien Pues voy a venderlo Si nos veis Durante el fin de semana Adiós Iré dando letras Partido a partido Dime A ver A ver Si dan letra mapa a mapa En dos partidos Te has solucionado el nombre Veremos Porque no se sabe Cuántos mapas se van a jugar Veremos, veremos Yo prometo dar letra a letra Eso sí Daré letra a letra Pero no en el orden En que se escribe el nombre Ah, bien Pero hombre Hay que venderlo Saber ganar Versión Ya, más, eh Hay que venderlo bien Me has enseñado bien, God No puede decir que no Eh, dime por Whatsapp el nombre Ya fue curiosidad humana A ver Pero es Espérate, espérate Madre mía Yo Hombre Tienes que estar orgulloso De tu compi O sea, viene Estoy orgullosísimo Viene sin querer Y te suelta una bomba Sin quererlo Porque se ha dado cuenta Tarde que la ha soltado Y ya está No Lo peor que entra diciendo Tengo una bomba Que no puedo decir Tengo una bomba Que no puedo decir Han peinado a Jules de Euphoria Han cambiado Eso peinado suena mal Ya, ya Lo están probando con otro Claro Lo están probando con otro Porque si están probando con otro Yo digo eso No, para lo mejor Están probando con otro Vale, espérate Y el otro Lo gusta menos que Jim Espérate Que es que a Gaby Si le estamos hablando No es capaz de escribir No, no, no No da para Por decir Ahí lo tienes Oh, que rico Pues ya está No se puede decir Hasta ahí puedo hablar Es gordo el tema Es un tema serio Y hay que tratarlo Con el respeto que merece Claro No hay que esperar A los fichajes Porque para que salgan Los jugadores No hace falta Esperarse a la época De fichajes Y hasta ahí puedo leer Y si nos veis En G-Infinity Y el domingo Se sabrá seguro Depende Si son 3-0 3-0 3-0 Espera Voy a contar letras No cuentes letras No seas bobo No des ni una pista Yo creo que necesitamos Irnos a las 15 Pues es que vamos a tener 15 mapas La persona lo sabe Todo el mundo Bueno ya puede Es que me he perdido Yo mismo Ya ya Estamos perdidos todos Bueno ahora sí A lo que vamos Segundo partido El que ha enfrentado A Baskonia y Overgame Partido que a priori Iba a ser más igualado Pero luego nos hemos enterado De la baja de torpe Han tenido que jugar Con el suplente Fellow Que luego En el segundo mapa Ha sido el mejor de Baskonia Rubén Pero control absoluto De Overgame En ambos mapas Y aunque el marcador Puede ser lo contrario Porque al final Creo que ha acabado 16-11 Los dos mapas 16-10 Y 16-11 Sí pero sobre todo En dos dos Que ha sido el primer mapa Sí que Ha empezado Fuerte Baskonia Y Aún Jugando sin IGL Porque juegan un poco Sueltos Luego ya Conforme ya entra En el partido Overgame Ya ha metido La quinta Y enseguida Y han hecho Bastante ronda de seguido Y acaba cerrando el mapa Por cierto Dato curioso Y como anécdota La ronda de pistolas Del DUS 2 De terrorista Bueno la primera ronda de pistolas La ha ganado Baskonia Y nada más Acabar la ronda Ha empezado a poner Los jugadores de Overgame En el 6 Que pensaban Que eran muchos Que si podían hacer Restar No han hecho Restar No, no lo han hecho Restar Aún así Ha ganado Overgame Sin ningún problema Yo creo que Se ha notado mucho La baja de 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 Torpe Perder a tu IGL Porque esta de vacaciones O es que iba Baskonia Como pollo sin cabeza No tenía No tenía una idea clara De estilo del juego Y Y lo ha acabado Pagando Sobre todo En el segundo mapa En el que Creo que el parcial A ver No voy a liarla Ha sido un 9-6 Pero Si no recuerdo mal Iba a 9-1 O así O 1-1-2 Se han dejado Un poquito ir Y el resultado Ha acabado maquillándose Pero Yo te digo Ni pie ni cabeza El pobre Felu Que Que poquito Ha tenido que hacer El primer mapa 9-21 El segundo Ha sido dos frags Si no me equivoco De su equipo Si No he mirado Todavía En general 24-4-18 Y bueno La verdad es que Somos poderosos Gaby La semana pasada Que aupamos al MVP Tú a Wower Y Rubén y yo A Wudu Al revés ¿Cómo que al revés? ¿No? No Tú y yo Wudu Y Gaby Y Gaby ¿Fue así Gaby? O ya no te acuerdas Yo dije Wower Sí Claro Entonces tú y yo Wudu Y Rubén ¿Y a quién Se lo vieron? Puede ser No, no Que digo Que los aupamos Al MVP Bueno Pues esta semana Ni flores Como la he desde ayer Que desapareció Misteriosamente Con respecto Una semana a la otra Pues No hacemos más Que cargar A unos jugadores ¿Por qué? ¿Ha jugado mal o qué? Pues Wower En el DUS2 Ha quedado último De su equipo Y Wudu El siguiente Pues pido perdón Sin más No puedo decir más Un espectador Me acaba Un espectador Me acaba de escribir Por Steam Que somos Un calienta tal Por no decirlo De euforia Y que se va a dormir Con un dolor Testicular Metafórico Pero Hemos dicho La sorpresa ¿Cuál? Lo Bellybricks Supuestamente Hemos dado Media exclusiva Media exclusiva Claro Pero como lo hemos mareado No hemos dicho A quien están probando Pues dice que se va Con un calentón Pero que esto es el hype Y esto es Claro Tenemos mañana Muchos vocincos Tantos como uno A lo mejor Mira yo digo una cosa Si se le ha ido A Gaby Hoy La mitad de la exclusiva Y ha venido diciendo Que no puede decirlo Por nada en el mundo ¿Quién te dice Que mañana En un vocico De estos eternos Que no tiene nada Se me escapa Se le escapa Este era el nombre Así que yo Que mejor motivo Para verlo Entre insultos A Devil Se nos escapa La exclusiva Pero vamos Yo me echo Muy de Devil Cuando digamos Buah Devil Eso tal No lo falla Eso va a ir Eso es Maniac Ibas a decir Si seguramente Maniac Vaya otro Es que Vaya tela Minia worth the problem Esto como dato Como curiosidad Ahora cuando Hablemos de cosas Internacionales Lo analizamos Francia juega mejor Sin Kiyosima Que con Kiyosima Joder Así Bueno Miraje Un miraje Que ha controlado Overgame Más a fondo Aún que el Doos 2 Porque se han puesto Bastante por delante En el marcador Aunque luego ha acercado Distancias Vasconia Segunda parte De idas y venidas Pero que al final Fabián La ventaja de Overgame Ha sido suficiente Si si El 10-5 Acabó la primera parte Una ventaja Muy muy amplia Y van 8-0 Algo así Si Pero levantaron Un poquito El pie del acelerador Se dejaron ir Incluso En los primeros compases De la segunda mitad Pero bueno Cuando ya Miramos la hora Y vieron que era tarde Ya terminaron de cerrar El partido Y Y se llevaron la La victoria Son 3 puntitos Que se van a casa Por cierto 3 puntitos Yo no habría acertado Lo de Lo de Sistens Pero lo del empate Eso hemos fallado todos Aquí apostábamos Por un empate Pero ha sido por lo de Torpe Pues Bea Torpe Al que a lo mejor Hubiera ganado Overgame 2-0 Igual Pero Pero se ha notado Mucho en Másconia Yo no Fallé en esa Un normal No has dicho nada Por eso Yo tampoco fallé La semana pasada Ninguna Y tú Fede No No Yo no fallo Yo dejo de acertar Como Fabian Fabian da la cara Yo voy aquí Y doy la cara Que digo que va a ganar 2-0 Kiff Y luego pierde 2-0 Escúchame Yo la semana En Kiff Estamos aquí Muy hypeados Porque yo te acuerdo Que la semana pasada Dije que ganaba 2-0 Estás muy hypeado Porque queremos ver Que no termina de arrancar Gaby Está en ello Tampoco lo está haciendo mal No, no Digo que no termina de arrancar No está jugando mal Obviamente Pero Pero queremos más Es que es el típico equipo Que Va a arrancar Va a arrancar Era Zomba No, era Zonka Creo que dije No, era Zomba Creo, ¿no? Sí, Zomba de Jomba Sí, sí, sí Claro, Zomba de Jomba Pero ¿Qué me tomo yo Te voy a decirlo? Pues si no lo sabes tú Te beberías muchos vasos Mágicos del WoW ese Zomba, ¿eh? Sí, sí Dije Zomba Sí, sí Y te quedaste tan ancho Bueno Las estadísticas Que realmente Importan De los partidos de hoy Antes de hablar De lo de la semana Que viene En el train Entre Existence y Kiff 77 Granadas 169 flases 97 Molotovs 5 Decoys Ay, que se me ha ido Ay, que se me ha ido Ay Joder, el ratón Qué malvado 51 Granadas 51 Granadas 177 Flases 75 Molotovs Y 6 Decoys En el Baskonia Overhead Gaming 57 Granadas 213 Flases Qué pesados 57 Molotovs 16 Decoys Esto ya es una cantidad Más aceptable De Decoys Dije Zonka Perdona Uy Todo lo tuyo A tus cosas Y en el último mapa 72 Granadas 174 Flases 94 Molotovs 13 Decoys Ahora sí, Gaby Cuéntame De qué estabas hablando Estaba leyendo el chat Y se me ha ido Llevo un día muy largo Dije Zonka 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 Pues Zonka Ya está Vale Previa jornada Previa jornada 3 Miércoles A las 8 Alien Tech O el mix este De portugueses Que juegan Con el nombre De Alien Tech Pero pónmelo en la pantalla Para que Han acabo de ponerlo Ahora mismo Claro Fabián Es que tú ves La imagen por el streaming Pero me escuchas a mí antes Joder O sea Tiene que quedar pagado Por esto Yo es que ahora Me acuesto a ver series Y Mi cabeza está De retrasito O sea Pierdo neuronas Ahora mismo yo Con estos programas La culpa de Gaby Totalmente Culpa de Gaby El segundo partido Kick over game A las 9 y media Kick Que seguirá jugando Con Sipe Por Gairi A las 8 del jueves Baskonia Contra Existence Veremos si ambos equipos Pueden ir con su Plantilla Completa Y Gbots Contra Kif En el último partido El jueves A las 9 y media Otra vez nos ponen A Canarito A las 9 y media Y Siguen apareciendo pruebas Fabián Lo hemos comentado Tú y yo Hace un rato En el TeamSpeak Canarito a las 10 Es la hora de cenar Y ver series Si si Lo comentábamos Ayer Que el último partido De la jornada 3 Porque además Que ahí hasta la jornada 3 Metía en la web Era también A las 9 y media Y Fabián Que si bajas Hay un scroll Tienes hasta la última Hasta la 14 Ah si Si Es que yo Como le di a la pantallita Muy bien Fabián Mejora Tos días No quiero irme yo Sin dar las buenas noches A Rubén Buenas noches Rubén Rubén Mira voy a contar una anécdota Foto Dice aquí hay un conector Como de antena Pero no veo nada más Digo hombre Pues será de antena Se lo he dicho yo Dice Pues es que no veo Otro conector Digo Pues espérate Digo Porque suena un perro La perra del demonio Total que le digo Dime que modelo es el monitor Que lo busco Me lo dice Lo miro y digo Vale Ese cable Va a un transformador Y ya a la corriente Respuesta Correcto Voy a la tienda Y lo compro Una hora después Gabi Que tal va eso Respuesta No te lo vas a creer He ido Lo he comprado Me he venido Y cuando lo he enchufado Me he acordado Anda Si es que lo tenía abandonado Porque no funcionaba Así que ahora Voy a ver si devuelvo el cable Lo has podido devolver Gaby Si, si me dejo Me dejo Así te confias No, no, no Chilo No a tienda de estar Genéricos Le compramos un cable HDMI De 10 euros Hace unos meses Ese hombre nos tiene en una alta Si, pero es que es verdad Es que esa misma tienda Una de las últimas veces Que estuve en Madrid Me planto con Gaby Bolsa de patatas en mano A poner un cable Para conectar la tablet Al HDMI Porque queríamos ver Vete tú a saber Que tuve que ir Me digo Me voy a poner dos monitores Por primera vez en mi vida Lo traigo Lo intento enchufar Vaya Me acuerdo que estaba roto Ha servido como prueba Para que te des cuenta Que no puedes afrontar Dos tareas a la vez Eso es O sea No puedes aguantar Con dos monitores No, no, no Imagínate Como no me pierdo Con dos Y olvídate Esto es una cosa A ver Rubén Ya le puedes hacer bullying a Gaby Aprovecha Sal del charco A base de bullying Es que te has metido En un charco O sea De cabeza y todo ¿En qué charco Me he metido Gaby? Pues escúchame Nada más empezar ¿Qué has dicho? Se me ha olvidado Pero que has dicho Buenas noches Cuando se ha quedado trabado Que no sabía ni qué decir Claro Que no te he extasiado Algo ha sueno muy mal Y yo ya he comentado He hecho mi facepal particular en casa Y he dicho Pues ya está Y para contrarrestarme Has tenido que soltar lo de Vibris Envidia Gaby Que es lo que me viene Sí, sí, sí Envidia por cierto Que es el canal En el que vamos a estar mañana Casteando Shack Infinity Un saludo A la envidia Y acordaros mañana Que hay un torneazo Acordaros mañana Cuando el canal esté cerrado De que éramos buenos y majos Epsilon ¿Epsilon envias? Sí Es que ¿Qué memoria tengo? Es partido por día ¿No? Porque como son por cinco Sí, sí, sí Por eso Y ya entuye que van a ser Cinco mapas No, no, claro A ver Me la juego Son cinco mapas Es que Esa no es complicada Bueno, bueno Vamos a ver mucho Discoado Pero no hay a Freddy V ¿Y a Barbar? ¿Va a Barbar? Va a Barbar Está jugando con Epsilon Desde el peine de selos Han probado como a Todos los suecos Que había libres Y se han quedado con Barbar De momento está Barbar Ah, bien También ha jugado con Pau Algún partido Pero está Barbar Pues yo ya te digo Debil MVP Muy bien, correcto Eso mañana es doce y media Canal envidia Barra baja es Spamaremos mucho Por Twitter No os preocupéis Por ello Pero si hay más de una aquí Que no nos sigue Dile que nos siga Seguidnos Seguidnos Tenéis cuatro cuentas Hay que seguirnos Más la de Gaby Gaby V Barra baja LN Que no está en el gráfico Porque como no iba a venir Eh Pero es que no podía Pasar sin venirme hoy No, no Por supuesto ¿Y cómo es que No has tenido magias hoy, Gaby? ¿Cómo? ¿Cómo es que no has tenido magias? ¿Ya has hecho Rajekwit? Cerquica, hijo Cerquica Está muy mayor ya Cerquica Madre mía Eh Envías Epsilon Rubén A ver Estamos con la coña De que va a haber cinco mapas Y los acabará habiendo Pero de normal No deberían llegar Pues si no A ver si ese torneo es normal Como el año pasado Envías Virtus Pero tendría que tener tres mapas Y los hubo Y casi gana Virtus Ya, también No casi gana Fanatic Ni pa Fanatic Empezamos poniendo 2-0 puede ser Y remontamos 2-2 Y luego palmamos Yo no me acuerdo Porque ese Ahora que no nos escucha nadie Ese bocín como lo pasé durmiendo Ah, bien Porque fue cuando se me cayó La conexión después del primer bocínco Es verdad Claro Entonces yo creo que vi directamente El último mapa Me dormí el primero Y me desperté en el quinto Es que esta vez va a tener Gaby Autodirector O al menos Que dirigieron de la cámara Pero claro Últimamente tenía que ir uno Dándole clic por clic Ya Muy duro Sí, sí, sí Es que vayan a 5 mapas Acabamos a las 4 de la tarde ¿A las 4? A las 4 Estamos en el cuarto mapa Pero si a las 4 de la tarde Pero si pisa a las 2 y media A las 4 de la tarde A las 5 Bueno, no pasa nada No pasa nada Es un partidazo De un gran nivel de CS No, pero si es A ver Como aperitivo Porque el Mouth God Set Gaby del sábado Ni tan mal No, hombre Aunque sea ver a Nico Y Flusa Y a Oscar Y a Cris J Comprando escopetas Es que el duelo Que pueden tener En vacas Cris J Y Flusa Pues uno va a escopeta Y otro va A WP Uno va a llevar escopeta Y otro a WP Y el sniper No va a ser Cris J No, no, no El sniper va a ser Oscar No, digo va a ser Flusa Digo en ese duelo Ah Sí, sí, sí Eso es que el King Win Virtus Pro De mañana es más pachanga Aún de lo normal Que eso lo juegan en el Seedin Como si a Virtus Pro Le importase el Seedin alguna vez Nos importa alguna vez Por eso digo Como si nos hubieras importado alguna vez Por eso, Gaby ¿Has visto el tuit de Janko De esta tarde? Sí, sí Jankos ¿Jankos? ¿No lo has visto? ¿El del jugador de fútbol? No, el de Janko Janko ha puesto La parte más dura de mi trabajo Es intentar explicar Por qué Virtus no jugó ayer así Porque hoy le hemos metido 16-3 a Navi Y ayer nos remontó Hellraiser un 14-4 Ah A lo que he tenido que cuotear Diciendo Es que este todavía no sabe Que no nos dio la gana Pues este es analista profesional Te quiero decir Si no lo sabe Aún tiene un problema Y mira que los conoce De la época del 1-6 Que ya estaba Janko No es que no lo sepa Es que no sabe explicarlo Que es diferente Él sabe por qué Pero no puede decir Mira, pues Virtus Pro Es porque Ya sabe poco Virtus Pro Claro Es que con el dinero que se maneja Entre los caster Internacionales No como nosotros Que somos unos pintamonas Que nos ponen aquí a hacer el canelo Hombre, tú tienes una piscina En tu habitación Efectivamente Tengo una piscina en mi habitación El dinero que se mueven allí A ver cómo se planta El señor Janko Delante del señor SL Y en mitad del streaming Con 40.000 personas Dice Virtus Pro perdió ayer Pues porque les viene mal Es que no Tienen que vender La moto del producto Ah Es que estoy leyendo yo Lo de Nico Sigue en dieta Sí La foto esa de la Paulaner ¿No? De hecho La voy a poner ahí en pantalla Para que la gente Lo vea Creo que se ve perfecto Está todavía en volumen Se lo está ganando Se está ganando El campamento de Pimp Se lo está ganando El campamento de Pimp Y el otro burro Al campamento Pimp Que vamos a mandar ya A Nico y a Guardian No voy a empezar Porque ya nos tiramos Media hora de un llama Solo con esto Solo con fotos de Nico Y de Guardian Y me pareció A Nico y Guardian Y a alguno que otro Que hay un poquito A alguno que otro También Para el campamento Sí, sí Hay mucha gente Para el campamento El campamento Abre a todas las nacionalidades José Espina lo mismo Es que En el campamento Ahí puede ir mucha gente Igual que a Euphoria Puede ir mucha gente Al campamento también Y ya está Euphoria Me suena a mí ese nombre Sí, era un clan antiguo De hace años Y una canción de Eurovisión Eso es Así me gusta Rubén Comentarios de calidad Es que se mete Solí con los charcos Chicos Me gusta No, no Rubén viene con información De calidad siempre Ya está No hay más que rascar Más allá de que Se juega mañana El primer partido Bueno, la primera semifinal Del torneo de Gefinity No ha pasado realmente Mucho mal El termino Un poquito por encima Bueno, Flipside Que va a probar a Electronic Bueno Es que es para monográfico Claro, digo No ha pasado nada más Gabi, el lunes Tenemos Media hora para hablar De cómo Sara Ya no va a trincar Y media hora para hablar De las costumbres De Kazajistán Que las costumbres Me las voy a estudiar El fin de semana Entre Bo5 y Bo5 Porque voy a venir Con información De primera mano Voy a hablar con Adren Espero que me traigas Algo tan jugoso Como los raptos De Kirigistán Lo traeré Te voy a traer Porque puso el nivel El listo muy alto El Pachanga Country Comida típica De Astana Pero Gabi No vale que te metas A la aplicación De Just Eat Y filtres por comida Kazajistaní Pues ya me has jorobado Pues ahora miraré otra cosa Comida típica de Astana En barrios típicos De Astana Porque solo conozco Astana Yo estoy haciendo memoria Y solo conozco Astana Pues muy bien Como solo conozco Astana Seguramente vea alguna ciudad más Algún nombre Astana No, seguramente vea algún nombre más Y me suene a alguno Y al final Hablando de Kazajistán Y mira que lo quería dejar Y la pregunta es ¿Astana es Astana o Astana? Es Astana Qué malo Astana lo sabe Ja, ja, ja Yo sí que entro Yo es que a esa tenía que entrar Muy bien Las principales ciudades son Astana, Almaty Si ves Almaty me suena Que hay un equipo de fútbol Y Karaganda, ¿no? Karaganda No sé Sigmund Atirau Kicillorda Oh, yo quiero irme a Kicillorda Pues en Kicillorda te quedamos buenas Buenas mujeres Buenas mujeres muy en forma Y os quemen Os quemen Os quemen Sí, sí, os quemen En Astana se te comer bien, ¿eh? Este es el país Sí El país No, el país es Ucrania, ¿eh? Ya te lo digo También Porque hay mayoría femenina Masculina Dejamos ahí Hay chinos, digo Asiáticos jugando estos días Y chinos también El torneo este de Zoe Renegades que ha empezado ganando Que es lo único que nos importa Cibercent también ha ganado Perfecto Y Rousseau y Soifon lo han pasado mal Pero también han ganado Pues nos vale Ya está y mañana Vamos hablando también Porque mañana solapan partidos chinos, Gaby Es que va a ser Lo sabes, ¿no? Yo sí tú y hablaba Y hablaba con alguno de estos chinos Para hacer pantalla compartida de esas, ¿sabes? De doble pantalla o cosas así Tú quieres que a mí me dé un brotón Si vamos a tener el brotón ya de base Por eso O sea, cuando en el mapa 3, digamos Pero, ¿por qué hacen esto? Ah, que es que tienen que jugar 5 No, ya Eso es así Y cuando en el mapa 4 también ha ganado baladas Ay, ay, no La cosa es Es preocupante Menos mal que no apuertas O sea, la Infinity con apuertas gana bastante Sí, porque la gente se pone muy nerviosa Claro Dice, ¿pero por qué son tan malos Y después de 2-0 se dejan remontar? Pues porque se lo ha hecho la organización Eh, nos hablan que por lo visto Con Cera se ha hecho un 0-16 Voy a buscar dónde Y yo sin enterarme, por favor Ya, ¿dónde? Estoy buscando estadísticas No sé cuándo ha sido Porque en los últimos 5 partidos los ha ganado Bueno, a lo mejor uno de los que ha ganado No ha aportado nada Sí ¿Tú crees que se puede hacer un 0-16? No, estoy viendo estadísticas Y en ninguno ha hecho 0-16 ¿Pero dónde ha puesto el 0-16? En el chat En el chat no lo ha puesto a un espectador Ha sido un bait Ah, lo mejor es de lo de SK O sea, cuando perdió un renegado, os digo Ah, pues puede ser Pero si fue 0-16 con Cera No, 0-16 el resultado Claro, el resultado, sí, eso sí Pero fue con Soltai que no se va a jugar a esto Ya, culpa suya Ahora está el Luminosity trincando otro ratito Le habíamos trincado nosotros Yo me ofrezco de coach a un equipo Aquí no hay ningún 0-16 O sea, ¿qué es eso? Lo más Mira, contra René de Red Se hizo un 8-15 Que es su peor parcial Menos 7 Desde junio Que se hizo un menos 9 contra G2 Y el siguiente Otro menos 7 contra Cloud9 En mayo Otro menos 7 contra Astralis O sea, estamos hablando de menos pocos Vale, después se quejen por aquí Pues me van a dar dos y media Menos 15 contra Fanatic en marzo Final de Katowice, seguro, sí Final de Katowice Menos 15 y perdió en Overtime Vale, se llega a entrar en el partido Hubiéramos tenido final Hubiera estado Hubiera estado bien Bueno Si es que ya Si nos quedan 5 minutos del programa Ya hemos hablado de todo lo que tenemos que hablar O Rubén ¿Quieres hablarnos de algo? La lista de equipos de la Nación ¿Cómo decir la Nación? Vaya broma De mal gusto Por lo que primero que he visto En tipos de referencia Es que Túnez, Canadá Canadá va porque no va a USA Singapur va porque no va a China Argentina va porque Brasil sacó El 18º equipo Australia sí Dinamarca vale Suecia vale Kazajistán porque les bancamos Kazajistán vale No, Kazajistán me refiero Kazajistán vale porque les bancamos Y vamos a muerte con ellos Pero Kazajistán no tenía que haber entrado aquí Bajo ningún concepto Y se han cargado los campeones Y van a Kazajistán Kazajistán Bueno Se han cargado el país campeón Porque los 5 que han hecho esta mañana La de campeones tenía El Colacao O sea Y como muchos Es que Es que Yo te digo porque ya Ya vamos muy justo de tiempo Te digo Que para el siguiente llama Hay que poner en debate La putada que le han hecho A Pakistán Con los servidores Es que no le hemos metido En ningún momento A Pakistán Te mandaba a jugar un qualifier Macho Esa va a ser trending En Gfinity A Pakistán Ibas yo Hombre Es que a los pobres pakistaníos Has hecho un partido De Pakistán Contra Irán Espera Espera Que Fabián está tergiversando No, no A ver Ha habido polémica en el qualifier Del sudeste asiático De la West Esta Han llegado a semifinales Tres equipos pakistaníes Y uno iraní Y ha llegado a mí Y ha dicho que por sus santas narices Juegan en un server ruso Los iraníes con pin 100 Los pakistaníes con 200 Y había tres pakistaníes en semis Y han jugado con pin 200 entre ellos Y lo peor que Por la parte de Kazajistán Ganistán Y les han hecho la misma Les han hecho la misma Y me han dicho Mira que nosotros tenemos Nuestro servidor aquí en En Kazajistán Somos dos equipos kazajos Déjame jugar en el server De hecho No, jugamos en el server ruso Entonces La mayor putada Se la han hecho A los pobres pakistaníes Así que Esto es así Cada vez que alguien se queje Gaby Hemos aprendido a decir A pakistan te mandaba Ya a jugar un qualice Hoy han suspendido En la división de honor El partido de LOL Porque iban a 100 de pin A pakistan te mandaba Ya a jugar a la división de honor Pero la división de honor ¿De qué juego? La de las magias La de las magias Es pócima Que por lo que eso Estaba petado el servidor Y han cancelado ¿Qué te parece Gaby? Me parece bien ¿No te ha llegado esa info? No Estaba con las mazmorras Yo estaba Perdiendo el tiempo Pues es como lo que hace siempre Sí Oye ¿Por qué todavía no tengo Jombi? Pues porque ni lo he mirado David ¿Vaya a jugar Madrid-Barça? Pero eso Madrid-Barça De Supercopa Cuando ganamos Pero Chichurriu Chichurriu Yo solo por ver a Anthony Lo pongo Claro que sí Hombre Don Gabriel Hay que hacer esas cosas Bueno Dime No, no, no Es que con eso Con la NFL Me puedes perder mucho En la NBA El domingo Hay NFL En horario normal A las 7 No, si A mí en horario normal Me da igual No, hombre Te da igual Hasta que se han diferido Por eso Si te acuerdas Que el partido de fútbol Yo me lo veo feliz Y lo celebro Joder El de Manchester City El de Manchester City Liverpool, ¿no? Sí Y dijiste Joder Qué bien está jugando El Manchester City Y hombre Como que han ganado 3-0 Y tú Así Joder Este bien Así que no se indiretó el partido Fue eso Un tema Estrambótico Bueno Nosotros que nos vamos a ir despidiendo Sin antes Decir Que mañana A las 12 y media Estaremos en el canal NVIDIA Estaremos con esa GFINITY Y ese envías Contra Epsilon Aún así Spamearemos mucho por Twitter Tenéis ahí nuestras 3 cuentas Sergio God Con cero Fabi Estilete Ruben Barra baja Leonel Gabi V Barra baja LN Que no cabe Porque ha venido de improviso De improviso Perdón Llamarse ese go La principal Donde vamos volcando Toda la información Donde vamos anunciando Cuando hay programa Y donde vamos poniendo también Los vídeos de YouTube De Los programas que ya estamos emitiendo Último Dato Último Destello Antes de Despedirnos Ruben Jugador del Granada B Sub-21 Por Polonia Que dice que desde chiquitito Es de Virtus Pro Y esta vez es verdad ¿No? Sí Que dice que sigue a los Golden Fight Cuando se va a pasar a Pentagram Cuando pasaban de Pentagram A Mid-Jour Makers Así que desde hoy El Granada tiene un fan más El Granada B El Granada B O sea que quien dice Granada B Ya sabemos que ese jugador Puede estar el año que viene En el Udinese O en el Watford Son para los que Estén largo Portos de Fútbol Sabrá Parece que sé de algunas cosas Algunas veces Muchas gracias a todos Por habernos acompañado Hoy Lo he dicho Mañana a 12 y media Y el lunes Llamas a las 10 Hasta luego Adiós